Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os traigo la joyita semi semanal, aunque bueno, os la he traído porque me la habéis pedido, o sea, parece que os ha molado mucho el último top 5 que hice, y bueno, pues vamos a seguir un poquito con estos tops, a ver cuánto los podemos machacar más, aunque bueno, creo que no mucho más, porque bueno, tampoco hay muchas más estadísticas aparte de estas, pero bueno, intentaré rebuscar por ahí algo para vosotros. Y bueno chicos, hoy os traigo por aquí el top número 5 de los héroes con más win rate del mundo, casi digo pick rate, pero no, los héroes con más win rate a nivel mundial, y como en la última entrega, bueno, esta vez lo traigo de este mes, de diciembre, ¿vale? Para que no os quejéis, que luego me decís, no, es que, no hubiera estado un mes atrás, bueno, ya está, yo os lo traigo el de ahora, y ya está, ¿vale? Así que nada, bueno, comentar una vez más, que obviamente cuando hablamos de héroes con mayor win rate, siempre tengo en cuenta el más alto elo, o sea, alto, alto elo solamente, porque si tuviera en cuenta de verdad, el bajo elo, o sea, creo que Laila, creo que tenía, vaya, era una brutalidad, Laila estaba en los primeros puestos, si tienes en cuenta todos los elos, o sea, es una, es una barbaridad, pero una absoluta y jodida barbaridad. Por eso os digo, solamente tengo en cuenta el alto elo, y más que nada, porque creo que va a ser lo más beneficioso para vosotros, sobre todo para los que buscáis héroes, para utilizar y tal, pues, creo que lo mejor para vosotros es enseñaros los que más win rate tienen dentro del alto elo, a nivel mundial, ¿no? O sea, creo que es lo más beneficioso para todos nosotros. Y bueno, en el top número 6, si tuviéramos que tener un top número 6, tendríamos a Kaya, ¿vale? Tendríamos a Kaya, que esperad, dame un segundito, al cual tendríamos con un win rate del 54,02% a nivel global, y una popularidad de 1,23%, que de hecho es de las popularidades más altas que tiene. Vale, otra cosa, por cierto, también pudo hacerlo, una cosa que también os quería comentar, estos tops también los puedo hacer a nivel de continentes, o sea, os podría hacer un top también de los 5 más piqueados en Sudamérica, los 5 más piqueados en Europa, los que más win rate tienen en Europa, los que más win rate tienen en Indonesia, también puedo desglosar por eso, ¿vale? Así que, nada, si queréis que también los desglose, para que veáis cuáles son los más potentes de vuestro continente, dejádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Si queréis que también desglose más el top, lo cual nos daría aquí una locura de tops, tendríamos un top por continente, ya casi. Así que, bueno, chicos, nada, vamos al lío, voy a intentar hacerlo rápido, vamos a por el top número 5, ¿estáis listos? ¡Vamos, vamos a ello! Y en el top número 5, tenemos a Kimmy, la reina del trap, que la verdad es que hace mucho que no veíamos a la reina del trap en uno de estos tops, y bueno, aquí la tenemos a la reina del trap, Kimmy, y bueno, la tenemos aquí con un win rate del 54,19%, y una popularidad del 1,25%, también una popularidad bastante alta, le ganan dos décimas a Kayita. Y bueno, es más, os diría algo, o sea, yo creo que incluso Kimmy podría tener un win rate muchísimo más grande que este, yo creo que podría incluso ocupar una segunda, una primera plaza en este top, si no fuera porque es altamente baneada, si fuera muchísimo menos baneada, estoy totalmente al 1000% seguro, como el de Dr. Stone, bueno, dice mil millones o algo así, de que estaría en un puesto muchísimo más alto, pero debido a que no la vas a ver en ranked, porque la van a banear, es algo muy baneable, pues es mucho más difícil verla, pero bueno, dentro de lo que cabe, estas estadísticas, lo que nos dejan es muy claro, es que Kimmy tiene un win rate del carajo, y Kimmy está muy en el meta, Kimmy sigue partiéndolo, lo vimos en el mundial, lo vimos con Evos, lo vimos con RRQ, vimos a los mejores del mundo con Kimmy, fue una locura, carrearon, destruyeron, vaya, una locura. Entonces por eso os digo chicos, Kimmy sigue estando en el top, pero ya sabéis, en alto elo va a ser muy complicado que os dejen llevar a Kimmy, y así que siempre que podáis, si podéis llevar a Kimmy, cazarla, porque está muy tocha, y después de todos los nerfeos sigue siendo un valor muy seguro. Así que nada chicos, bueno, espérate, así que nada chicos, vamos a pasar al top número 4, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y en el top número 4, tenemos a Digi, 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 Digimon, bueno no, es broma, es broma, se me ha pasado ahí a Digi, que bueno lo tenemos aquí en el top número 4, con un win rate del 54,82% y una popularidad del 0,22%, es cierto que no tiene mucha popularidad, o sea, con la popularidad lo tendríamos que englobar más en lo que viene enseñando el tema, de pick rate y todo ese tipo de cosas, pero aún así, lo que nos está diciendo muy claro, lo que nos está diciendo muy claro esta posición, de Digi en el top, es que no es muy utilizado, no es muy tenido en cuenta, pero que tiene uno de los win rates, bueno, tiene el cuarto win rate más alto a nivel global dentro del alto elo, o sea, realmente es un herbe súper potente en el alto elo, y es más, a Digi es que nadie se le pasa por la cabeza banear a Digi, o sea, ya después de esta última ola que tuvimos con los Digis que pegaban un montón con los pollos y tal, enerfearon los pollos, ya no hacen tanto con los pollos, pues ya digamos que se fue toda esa gente que se aprovechaba de que el Digi estaba súper roto, lo que hacía un daño brutal, toda esa gente se ha marchado, y se han creado los que de verdad utilizan a Digi como el support que es, no como el, porque antes es que era prácticamente un mago, le empezaba a salir a meter, la gente le empezaba a salir a meter, y bueno, yo también lo hice, le metí ahí unas builds al Digi de mágico, de daño mágico explosivo, y les pegaba unas palizas a la gente, y bueno, en cuanto le han quitado eso, mucha gente vuela y desaparece, y eso es algo que por ejemplo, eso es algo que por ejemplo a mí no me agrada demasiado, o sea, el hecho de que cuando nerfean a un héroe y a todo el mundo ya desaparece, va, lo deja y venga, se va a otro héroe que está más OP, yo de hecho soy más partidario de que si, de que bueno, de que un héroe está OP, pero que la haya nerfeado no significa que esté en la B, ya hemos visto mirada a Lilia, Lilia a todo el mundo la daba por muerta, la nerfearon y todo el mundo ya está, Lilia al carajo, vámonos todos a utilizar a otros magos, rollo Zar, rollo Valir, venga todos a intentar pillar a Valir, a Zar y todo esto, y luego te llegan ahí en el mundial, en el último, en la final, y de repente, bueno, y ya lo hemos visto también en los otros tops, donde Lilia ha sido el héroe, con diferencia, con más win rate de todo el mundial, y bueno, pues eso, ha tenido el win rate más grande de todo el mundial, y fijaros, era un héroe que estaba a ojos de todo el mundo fuera del meta, nadie quería una Lilia, nadie la quería ver, y de repente, pum, te demuestra de que se revienta y se pasa por el forro absolutamente a todos los tochos y a todos los OP del meta, así que bueno, yo os recomiendo Digi, yo hay veces que lo he llevado, no es mi super estrella, pero os lo recomiendo, así que nada más chicos, vamos a pasar al top número 3, número 2, y número 1, medalla de bronce, mira de proteína, medalla de oro, ¿estáis listos chicos? ¡Vamos a ello! Y en el top número 3, tenemos medalla de bronce para Masha, Mashita Masha, que claro que iba a estar en este top, o sea, eso estaba más que claro que iba a estar en este top Masha, solamente hay que ver el gran auge que ha tenido, la tenemos aquí con un win rate del 54, 88% de victorias en el alto elo, con una popularidad de un 2,43%, que de hecho si os dais cuenta y lo comparáis con las anteriores héroes, le saca casi el doble de popularidad, no sé qué pasa con Masha, si es que a la gente le mola ahí el rollo super saiyajin ultra distinto, pero se ha convertido en una locura, otra cosa también es que le van a caer unos nerfs bastante, bastante bonitos, le van a caer unos nerfs que van a ser la hostia, así que bueno, ya veremos cómo queda Masha después de todo eso, ya veremos si la gente la sigue piqueando, pero vaya, tiene pinta de que sí, es una tumba torres nata, y con la bioil correcta funde torres como si fueran nada. Eso sí, se nota que le han bajado muchísimo más respecto al tema de los uno contra uno sin camiseta, de pelearte y todo ese tipo de cosas, así que es cierto que le han bajado mucho más, y digamos que Masha para lo que se está quedando es para única y exclusivamente entrar, tumbar torres y pirarse, pero al nivel de Tf, como la sigan nerfeando así, la van a dejar muy, pero que muy mal, la van a dejar muy mal, como sigan, como sigan metiéndole nerfs, de hecho es probablemente lo que estén buscando, porque ha sido una locura, ha sido una locura, ha sido como Masha, que ha sido como, no sé, ha sido como un héroe cheto, ha sido como un héroe, pues que de la nada se ha convertido como, como llevar a Masha como un hack para tumbar torres, cualquier equipo que llevara media estrategia, se ganaba la partida, solamente con Masha, ya lo vimos en una de las últimas, en los últimos tops, ya hemos visto, por ejemplo, el de Moscov y otro tal, como simplemente han perdido, por el hecho de que el equipo enemigo, llevo una Masha y le hacían backdoors, y le ganaban la partida, simplemente por eso, por la velocidad que tiene que tumbar torres, y bueno, pues esa es la cosa, así que nada chicos, vamos a pasar al top número 2, medalla de plata, ¿estáis listos? Vamos a ello. Y en el top número 2, medalla de plata para Hylos, Hylitos, Hylos, que bueno, a lo mejor muchos no lo esperabais, yo claro que me esperaba Hylos en este top, y bueno, de ahí diciendo, pero bueno, os habéis quedado impresionado con mucho de estos top, porque probablemente os esperaréis, por una parte, a Valids, a Gusion y cosas de estas, pero nanay, vais a flipar con el top 1, no adelantáis el vídeo que os conozco, no adelantéis el vídeo. Y bueno, tenemos aquí a Hylos con un winrate del 55,79%, que si lo comparamos con el de Masha, le saca pues bueno, casi un 1% de winrate, y bueno, cuanto a popularidad, sí que es cierto que está en un 1,32% de popularidad, ha subido un montón su popularidad, desde que se ha empezado a utilizar en estrategias doble tanques, desde que, bueno, también, le sacaron la skin de su temporada, y todo ese tipo de cosas, desde que se, bueno, desde que se puso de moda, pues ha subido popularidad, que no tiene más historia. Pero bueno, el caso de Hylos es bastante, bastante peculiar, porque pasó de la noche a la mañana, a ser un tanque repudiado, a ser un tanque, por debajo de Tigreal, por debajo de cualquier otro tanque, de Johnson, de cualquiera, ha pasado de ser, la última shit, ¿no? Ha pasado de ser la última shit, ha pasado a teletransportarse, a estar en el trono, junto con Kufra, y junto con Grok, incluso vaya, en muchas ocasiones, como hemos visto en el mundial, destrozar a Kufras y a Groks, solamente hay que ver las estadísticas, de los Kufras en el mundial, y como todos los, bueno, no lo llegué a enseñar, pero vaya, los Hylos tenían desde lejos, muchísimas mejor, muchísimas mejores puntuaciones, que cualquier Kufra, así que, ya se está empezando a ver, quién se va a quedar el trono de los tanques, pero bueno, yo creo que mi Grok, aún tiene muchísimo que luchar, y mucho que decir, en cuanto a Hylos, pues bueno, yo la verdad que estoy deseando, ya pillar tiempo, para poder jugar con él, porque no tengo tiempo, bueno, para que no sepa, no tengo tiempo para, para jugar actualmente, pero, sí que es cierto, que hace no mucho, he hecho una partidita así, para estar fresco, tranquilo, y la jugué con Hylos, y reventé, saqué mi oro, fue una locura, y la verdad, sinceramente, si eres main tank, prueba Hylos, porque es muy bueno, y si lo llevas, con una doble tank, es una locura, es una locura Hylos, es un, mira que lo dije hace mucho tiempo, dije, un día va a llegar Hylos, y va a pasar de ser, la última, la última mierda, va a pasar a ser un dios, y al final ha pasado, y lo dije hace muchísimo tiempo, en este canal, y bueno chicos, vamos a pasar al, top número 1, medalla de oro, ¿estáis listos chicos? vamos a ello, y en el top, número 1, medalla de oro, para Lolita, como os habéis quedado, si ya sabía yo, que os ibais a quedar, con cara de Pokémon, después de esta locura, tremenda, locura de, es que nadie se lo esperaba, yo que te lo juro, cuando lo he visto, no me lo esperaba, pero si, la tenemos aquí, Lolita, 56,61% de win rate, ni Grog, ni Kufra, ni Hylos, ni Willy, ni Willy Wonka, 1,03% de popularidad, si que es cierto, que la popularidad de Lolita, no es de las mejores, pero, ya como estamos viendo aquí, 56,61% de win rate, una tremenda, locura, esto es un win rate, a nivel de media global, o sea, esto es, a nivel de, a nivel mundial, o sea, podríamos decir que Lolita, es el héroe, que más presente, está en las victorias, dentro del alto el, o sea, digamos que Lolita, es como decirlo, es como, un valor seguro, es el valor más seguro, que hay, y la gracia es que, los dos primeros, no han sido ni asesinos, ni magos, ni ADCs, nada, o sea, los héroes que más, eh, influyen, eh, y que más influyen, se puede decir, en que el equipo alcance la victoria, están, han sido tanques, o sea, estos dos, miradlos, de Hylos y Kufra, o sea, Hylos y Kufra, Hylos y Lolita, yo bueno, yo sabía que Lolita, y mira que os lo, y mucho me preguntáis por el canal Black, eh, quiero aprender a utilizar Grok, o que hago si no puedo llevar a Grok, llevo a Kufra, me especializo con Kufra, tal cual, y yo lo que siempre os digo, chicos, sí, creo que Kufra están bien, pero son dos tanques que, o van a estar baneados, o van a estar en, eh, o van a estar en el equipo contrario, no podéis confiar siempre en eso, así que siempre tened a una Lolita, que de hecho, yo ya lo dije, era mi tercer tanque, que la, vaya, que para mí estaba al nivel de los otros dos, para mí es mi tercer tanque, a, a posibilidad de elegir, y, eh, con ella casi siempre gano, de hecho, creo, con el Lolita tengo más winrate, esta temporada al menos he tenido muchísimo más winrate con Lolita, que con el, con Grok, que es mi propio main, o sea, Grok es mi main, mi main, 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 con el que más winrate tengo de todo el juego, y esta temporada, sin embargo, con Lolita ha sido con quien más he tenido winrate, incluso mucho más que con Grok, que es mi especialidad, con el que más he jugado partidas, entonces, pues, por eso os digo que, que esos chicos, que lo tengáis en cuenta, y que, ya sabéis, animaros con Lolita, porque yo, la verdad, para mí es muy recomendable, sé que a la mayoría de vosotros os gusta jugar a DC, os gustan asesinos, os gustan magos, héroes que carrilean la partida, pero de verdad, el arte de tanquear es la hostia, y si le pilláis el gusto y a Lolita, es, es, es madre mía, es, es una gozada impresionante, de verdad, Lolita a mí me encanta, es que me encanta, de hecho, tengo, tengo todas las skins de Lolita, y las pienso tener todas, así que nada más chicos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, y nada, y sabéis, dejadme por abajo en los comentarios, si tenéis ideas para otros top 5, y todas esas cosas, y ya sabéis, tenéis ahí por abajo en los comentarios, mi Instagram, por si me queréis seguir, verme la cara y todas esas vainas, también tenéis por ahí por abajo, el recuadro rojo para suscribiros, la campanita para activar la YouTube, o sabéis que cada vez que saque un nuevo vídeo, en el que me gusta siempre recordad, si os gustó el vídeo, dadle a like, suscribíos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!